Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias La estrategia de guerra no convencional que aplica los Estados Unidos contra Venezuela sufrió una derrota política con el triunfo popular de la Asamblea Nacional Constituyente y las elecciones regionales ejemplo de la resistencia continental al imperialismo que se mantiene en toda la región. Seguiremos defendiendo la revolución bolivariana de Venezuela expresada en el gobierno de Nicolás Maduro y el pueblo constituyente, como también el Estado multinacional de Bolivia y su proceso de cambio liderado por Evo Morales, junto a todos los procesos que presentan avances políticos, sociales y económicos para las mayorías. Frenadeso Noticias nuestro compromiso militante y solidario con la construcción de paz, con justicia social, poniendo todo nuestro espejo en acompañar este importante momento para Colombia y la región. rescatamos el legado histórico de la revolución haitiana para la independencia de nuestra América. Rechazamos la ocupación norteamericana que lleva 102 años oprimiendo a este hermano pueblo y en la actualidad se expresa con el Minuyux, comunidad enmascarada de la Minustad y exigimos reparación y justicia para las víctimas de esta ocupación criminal. Exigimos el fin inmediato e incondicional del bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba, rechazado una vez más por la comunidad internacional y los pueblos del mundo en la última sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. denunciamos las nuevas medidas impulsadas por el gobierno fascista de Trump profundizan las múltiples agresiones del pueblo cubano referente de dignidad, resistencia, solidaridad e internacionalismo. Estamos vigilantes del proceso electoral a desarrollarse el 26 de noviembre en Honduras por el respeto a la voluntad popular y la defensa de la democracia y la soberanía para que nunca más en nuestra América tengamos golpe de Estado. Denunciamos aquellos gobiernos de entrevista en Mesoamérica y el Caribe que asesinas y criminalizan a los luchadores y luchadoras populares por su justa demanda a la vida digna, acceso a la tierra, vivienda, educación, salud y trabajo. Gritamos con rabia al gobierno de Guatemala por justicia en el caso de las 56 niñas quemadas vivas en la institución pública el pasado 8 de marzo. Ellas seguirán presentes en nuestra lucha contra el patriarcado y la violencia hacia las mujeres. A pesar de estos golpes de los poderes dominantes, los movimientos populares de nuestra América seguimos levantados y proyectando nuestra unidad para una contraofensiva de los pueblos. Por eso, saludamos y reconocemos la importancia de la Asamblea de los Pueblos del Caribe realizada entre el 26 y 30 de octubre en República Dominicana y la primera plenaria Caribe del ALBA Movimiento con la participación de organizaciones sociales y populares de 19 países comprometidas a impulsar la integración de nuestra región. Estaremos participando activamente del Encuentro Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo a realizarse el 16 al 18 de noviembre en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Escenario de unidad entre distintas plataformas continentales de articulación para hacer frente a la ofensiva imperialista. Llamamos a los pueblos del continente a movilizarse en rechazo a la mercantilización de la vida impulsada por la Organización Mundial del Comercio que tendrá su reunión ministerial del 11 al 13 de diciembre en Buenos Aires, Argentina. Con el espíritu de unidad que nos caracteriza, damos impulso a la Asamblea Internacional de Movimientos y Organizaciones de los Pueblos. ¡La pelea es! ¡Vegando! ¡La pelea es! ¡Vegando! ¡Sin luchas! ¡Hay victoria! ¡Sin luchas! ¡Hay victoria! ¡Viva Libertador Simón Bolívar! ¡Viva! ¡Viva Libertador Simón Bolívar! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! Frenadeso Noticias